lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 16 de abril segundo libro de los reyes capítulo 24 en su tiempo subió en campaña a nabucodonosor rey de babilonia oasín vino a ser su siervo por tres años pero luego volvió y se rebeló contra él pero jehová envió contra joasín tropas de caldeos tropas de sirios tropas de moabitas y tropas de amonitas los cuales envió contra judá para que la destruyesen conforme a la palabra de jehová que había hablado por su siervo los profetas ciertamente vino esto contra judá por mandato de jehová para quitarla de su presencia por los pecados de manasés y por todo lo que él hizo asimismo por la sangre inocente que derramó pues llenó jerusalén de sangre inocente jehová por tanto no quiso perdonar los demás hechos de joasín y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de judá y durmió joasín con sus padres y reinó en su lugar joaquín su hijo y nunca más el rey de egipto salió de su tierra porque el rey de babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de egipto hasta el río éufrates de 18 años era joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en jerusalén tres meses el nombre de su madre fue neusta hija de el natán de jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre en aquel tiempo subieron contra jerusalén los siervos de la bucodonosor rey de babilonia y la ciudad fue sitiada vino también abucodonosor rey de babilonia contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada entonces salió joaquín rey de judá al rey de babilonia él y su madre sus siervos sus príncipes y sus oficiales y lo prendió el rey de babilonia en el octavo año de su reinado y sacó de allí todos los tesoros de la casa de jehová y los tesoros de la casa real y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho salomón rey de israel en la casa de jehová como jehová había dicho y llevó en cautiverio a toda jerusalén a todos los príncipes y a todos los hombres valientes hasta 10.000 cautivos y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra asimismo llevó cautivos a babilonia a joaquín a la madre del rey a las mujeres del rey a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos lo llevó de jerusalén a babilonia a todos los hombres de guerra que fueron siete mil y a los artesanos y herreros que fueron mil y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos al rey de babilonia y el rey de babilonia puso por rey en lugar de joaquín a matanía su tío y le cambió el nombre por el de sedequías de 21 años era sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en jerusalén 11 años el nombre de su madre fue amutal hija de jeremías de limna e hizo lo malo ante los ojos de jehová conforme a todo lo que había hecho joasín vino pues la ira de jehová contra jerusalén y judá hasta que los echó de su presencia y sedequías se rebeló contra el rey de babilonia segundo libro de los reyes capítulo 25 aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que nebucodonosor rey de babilonia vino con todo su ejército contra jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey sedequías a los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra abierta ya una brecha en el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey estando los caldeos alrededor de la ciudad y el rey se fue por el camino del arabá y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de jericó habiendo sido dispersado todo su ejército preso pues al rey le trajeron al rey de babilonia en ribla y pronunciaron contra él sentencia degollaron a los hijos de sedequías en presencia suya y a sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a babilonia en el mes quinto a los siete días del mes siendo el año 19 de nabucodonosor rey de babilonia vino a jerusalén nabuzar adán capitán de la guardia siervo del rey de babilonia y quemó la casa de jehová y la casa del rey y todas las casas de jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de jerusalén y a los del pueblo que había quedado en la ciudad a los que se habían pasado al rey de babilonia y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos nabuzar adán capitán de la guardia más de los pobres de la tierra dejó nabuzar adán capitán de la guardia para que labrasen las viñas y la tierra y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de jehová y llevaron el bronce a babilonia llevaron también los caldeos las paletas las despabiladeras los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban incensarios cuencos los que de oro en oro y los que de plata en plata todo lo llevó el capitán de la guardia las dos columnas un mar y las basas que salomón había hecho para la casa de jehová no fue posible pesar todo esto la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce la altura del capitel era de tres codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor todo de bronce e igual labor había en la otra columna con su red tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote seráías al segundo sacerdote sofonías y tres guardas de la vajilla y de la ciudad tomó un oficial que tenía su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad estos tomó un abusar adán capitán de la guardia y lo llevó a ribla al rey de babilonia y el rey de babilonia los hirió y mató en ribla en la tierra de amat así fue llevado cautivo judá de sobre su tierra y el pueblo que en abucodonosor rey de babilonia dejó en tierra de judá puso por gobernador a gedalías hijo de aicam hijo de safán y oyendo a todos los príncipes del ejército ellos y su gente que el rey de babilonia había puesto por gobernador a gedalías vinieron a él en mispa ismael hijo de netanías joanán hijo de carea seráías hijo de tan humed netofatita hija sanías hijo de un maca ateo ellos con los suyos entonces gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo no temáis de ser siervos de los caldeos habitad en la tierra y servida al rey de babilonia y os irá bien más en el séptimo mes vino ismael hijo de netanías hijo de elizama de la estirpe real y con él diez varones e hirieron a gedalías y murió y también a los de judá y los caldeos que estaban con él en mispa y levantándose todo el pueblo desde el menor hasta el mayor con los capitanes del ejército se fueron a egipto por temor de los caldeos aconteció a los 37 años del cautiverio de joaquín rey de judá en el mes duodécimo a los 27 días del mes que ebil merodac rey de babilonia en el primer año de su reinado libertó a joaquín rey de judá sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en babilonia y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida